¡Agárrate! ¡Llega otro superventazo con los número uno! ¡A la cranes musical! Este lunes 15 de marzo, en el Fiesta de la Ica ¡Los príncipes de la música duranguense! ¡A la cranes musical! Como tú los querías ver, ¡a la cranes musical! Las puertas abren a las 8 de la noche y el evento termina hasta las 3 de la mañana ¡A la cranes musical! ¡A la cranes musical! ¡Coco limitado! Para más información, marca el 973-470-7198 ¡Moleto solamente en moletoexpress.com! O marca el 973-470-7198 ¡Mestrando para DJ y mando DJ Fiesta! ¡Un evento 100% durangance! ¡Te vuelves a enamorar! ¡Lunes 15 de marzo! ¡Lunes 15 de marzo del Fiesta de la Ica! ¡215 en Presidente Street, en Pasey! ¡Los príncipes! ¡A la cranes! ¡Con sus vocalistas originales! ¡A la cranes musical! ¡A cambio de qué! ¡A la cranes musical! ¡El del Fiesta de la Ica! ¡No te lo pierdas!